Muchas gracias por venir. Buenas tardes, gracias por asistir. Os voy a hablar del primer libro de la trilogía 21ita, El Amorito XX. Las tres historias las creé cuando tenía 14 años. Estaba con un grupo de amigas y al final me dijeron Mireia, lees escribiendo, escribe y poco a poco se ahorra y mira a ver cómo puedes publicar lo que crees. En un futuro fui ahorrando, fui mirando editoriales. Mireia Sandrés, que mire El Prólogo Rojo, Albores, Mío y Libro... También mire editoriales como es la de... Ay, parada, perdón... La de... Planeta, las de... No, no sé... Las de... La de Anaya, la de algunas, o así... Pero esos editoriales te pedían que... O renunciases a tus derechos de autor De manera que te llevases un 15% de las ventas Y ellos el 85%, el restante... O publicases por tu cuenta Para eso vas a necesitar buscar una autopublicación O una coedición, que es el 50% Las ventas y los beneficios Yo me decidí por publicar mi B libro Que fue una editorial que, aunque veo un poquito en cara Me trataba muy bien, he estado atentos Era... Pues eso, una editorial que dices... Pues ya, quieres publicar con ellos... Te hago buenas miraciones A la hora de... Las ventas... Es una... Hay que buscarse un poco la vida Depende mucho de los factores El económico... Tienes que invertir en publicidades Tienes que... Invertir también en... En tiempo Y a veces, pues se carece un poco de tiempo Ya sea porque estás estudiando, trabajando... O cualquier otra cosa Yo cuando publiqué, que fue en noviembre de 2015 Estaba en reportería en segundo año Y pues ya empezaban las prácticas Ya era un poco... No era como el primero Que era un poco más suave Era ya... Otro nivel que tenías que estudiar más Tenías que estar... Y ahora, pues por diversos motivos también Tengo menos tiempo Estoy estudiando y es para las tardes Y es como si no tendría nada de tiempo ahora mismo Entonces el tiempo escasea Y... Que es un poco... Sí De momento si tenéis alguna duda... Sobre las editoriales... Bueno... El... Dragoncito esto que veis aquí... Eh... Me lo hizo una amiga Lo hizo... Lo hizo... Sí Se le pedí Y me dijo que vale Que... Que ella... Le gusta mucho dibujar Ella está estudiando ahora mismo Jallería El superior Y bueno... Pues gracias a ella pues... Captó lo que quería... Más o menos Y... Si queréis luego os le pasa Y... Pues la editorial lo puso un poco más de color Le puso un poco más de... Más de... Más realista Y... Y... Nada... Tengo el contrato editorial por si a alguien le interesa Que nada... Se... Firman las dos partes Se pone el sello de... De la editorial Y nada... Es un contrato pequeño No es... No es muy grande Y bueno... Os voy a leer un cacho del libro No va a ser el principio Os voy a dejar ahí un poco con las dudas Y... Bueno... Luego si tenéis preguntas Os contesto A las cinco de la mañana Se despertó sobresaltada Nada más... Perdón... Nada más hacerlo Un grito procedente del espejo se oíó Mirándola asustada Encendió la luz Y al no ver nada Pensó que había sido fruto de su imaginación Intentó recordar lo que había soñado Pero no lo logró Tocó el amuleto que tenía colgado el cuello Y empezó a sentir una gran calidez Y una reconfortante paz Cuando iba a apagar la luz Y volver a dormirse Una llamada interrumpió sus colones De poder descansar tranquilamente Al no reconocer el número Se enfadó bastante Y contestó de mal la cara ¿Quién llamabas a cinco y pico de la mañana? Hola, lo siento Soy Alberto Pensé que estabas despierto Mucho más calmada Pero igual de sorprendida Se quedó un rato en silencio Alberto Al ver que no respondía Pensó que se había dormido Al teléfono y gritó Hey, ¿estás? Sí, sí, lo siento Es que estoy un poco sorprendida De que me llames ¿Quién te dio mi número? Ja, ja No te lo voy a decir Tengo mis métodos Pa conseguir todo Que me pongo Ya, claro Al igual que para robar cartas De cajitas agendas, ¿no? Por favor, no te enfades ¿Por qué la robaste? ¿Pa' qué la quieres tú? Dios, qué beijera más magas a tener Como sigas así la que te espero ¿Por qué dices eso? Perdóname, ¿vale? Lo siento por todo ¿Eh? ¿Para eso me llamas? ¿Para pedirme perdón por robarme? Ja, en parte Pero no ¿Te he despertado? No, ya estaba despierta Oh, qué penita Yo que quería explotarte ¿Pero de qué vas? ¿Qué listo te crees? Sé que soy listo Eres frustrante Bueno, que no era para eso Para que te llamaba Te llamaba para preguntarte Que si luego Sobre las 4 de la tarde o así Si querrías dar una vuelta conmigo por ahí Pero no entiendo Yo antes pasaba esa partida para ti Ya me fijaba en ti antes Vamos a dar una vuelta Y quizás entiendas cosas que antes no ¿Vienes? Eh, sí, claro Al obtener la respuesta El jugó con el teléfono Y ella sorprendida Se quedó con la palabra en la boca No podía creer lo que le acaba de pasar Se tomó en la cama Apagó la luz Y se puso a pensar en todo En Alberto Su amor platónico En los problemas con Carlos Y en el amor que todavía sentía por Rodri Que tenía que mimizar como fuera En ese momento Respondecieron unos ojos naranjas En el espejo Con brillo utilizado Y ahora pues voy a leer otro cacho De otra estera La bestia se juntó bajo la cama Haciendo que ésta se elevara un poco Lian llamó a la puerta Y al ver que Marta no respondía Entró a la habitación Y al verla en el suelo Pálida y sudorosa Se acercó corriendo y la abrazó Cuando la iba a coger en brazos Ella despertó ¿Qué? Dijo Marta Dímelo tú ¿Cómo es bien? Claro Marta la abrazó Y miró Bajo la cama Al ver los ojos rojos Pensó que estaba la bestia ahí Y que tenía que sacar a Lian De allí como fuera Conmovido por el abrazo Él pensó que ella ya sabía Lo del psicólogo Y bueno Con esto Si tenéis preguntas Si tenéis preguntas Si queréis ver Tanto el boceto como el contrato Yo os lo paso Y bueno ¿Tenéis alguna pregunta? El personaje que hay a la roba En la carta A ver Igual es mi impresión Pero me parece que da una cara Ante el resto de chico malo Un poco Taba loca Lo que luego tiene su Su corazoncillo Que es luego un poco romántico No A ver El tío Alberto Es de una manera Pero luego Con la influencia del diablo Se convierte un poquitín Entonces Cambia su actitud Cambia Cambia su personalidad Sigue teniendo sentimientos por Marta Pero no Se comporta de la misma manera O sea que hay un factor externo Que independientemente de los sentimientos De cambia su modo de comportarse ¿Alguna pregunta más? Los tres libros ya los tienes escritos ¿Los tienes escritos entonces? Sí, ya tengo escritos a mano Lo único que tengo que hacer Es pasarlos al ordenador Ponerlos un poco más de expresión Corregir la falta de la ortografía Y luego publicarlo ¿Te tardaste en escribirlo? ¿Lo hiciste todo seguido? Sí, todo seguido En el mismo año Yo ya lo he escrito Lo que he tardado más Ha sido en ahorrar Pasarlo al ordenador Que he tardado bastante Luego en la editorial En buscar Tardaba muchísimo No me convencía ninguna No sabía muy por dónde tirar Estaba en blanco Ahora ella sí Sabría por dónde tirar ¿Y te ponías horarios para...? ¿O no? ¿Te surgía cuando te gustaba y cuando querías? Muchas gracias Yo me ponía por la noche Me despertaba Sobresaltaba Porque yo a veces He sueñado cosas Y bueno pues Me ponía a escribir Porque me venía la inspiración De que me había despertado Y pues todo voy a enseñar Yo a por algo ahí De todos los personajes de este libro ¿Cuál es el que peor Y el que mejor te cae? ¿Con cuál te quedarías si tuvieras que elegir a uno? ¿Y a cuál desterrarías? El que mejor me cae es Carlos Pero porque le hice así a propósito Y el que mejor me cae es Rodrigo Rodrigo con muchísima diferencia Va a seguir apareciendo en los siguientes libros Y Rodrigo es... Tiene mucha historia Rodrigo Es el que viene de otro planeta Es... O sea que Rodrigo va a ser una constante En este primer libro Va a ser como un personaje secundario Pero en el segundo y tercer libro Combra mucho... Mucha importancia de su personaje ¿Alguna pregunta o comentario que queráis? En los siguientes libros ¿Por qué va a cobrar más importancia? ¿Qué le va a seguir? Pues... Es que en eso ¿Por qué? Porque... Porque... Porque Rodrigo es... Digamos... El príncipe de 21 Y es el que va a hacer que se junte la tierra y 21 Y porque... Y porque... Rodrigo no es un amuleto Pero... Después ya no lo va a ser Y antes de ser el amuleto Tampoco lo es Era una persona Pues en el primer libro parece ya más... Como es poco poco ¿No? Parece como un personaje secundario El personaje principal es Marta Que te introduce un poco en 21 Te introduce un poco en las profecías En la historia Y luego ya en el segundo ya es Más Rodrigo Más 21 Más... Sería Rodrigo O sea... Rodrigo es el antagonista El personaje principal es Marta Y luego ya es que... Los chicos van cambiando No hay ninguno aunque se quede difícil Digamos que Rodrigo siempre va a estar ahí Pero aún así es personaje secundario no es... Es Marta Tiene todo... Toda la atención en el libro y todo... Supongo que porque... Lo veremos por los ojos de ella Todo cuanto ocurra En cierto sentido Sí En cierto sentido, sí Por ejemplo, hay momentos en que tiene ella querido diario Esto es mi historia Esto es mi... Esto es lo que me ha pasado Esto es lo que me ha pasado Esto es lo que me ha pasado Habla mucho con Rodrigo Rodrigo es más una voz... Sí, cuerpo que anda por ahí Sí, bueno, es el colgante de ella Y le habla Por eso siente la calidez cuando Tiene una situación de peligro Sí, vamos, que le brinda consuelo Y consejos y se tece Sí Pero ella nunca va... No va a ser capaz de olvidarle nunca Tres Tres Es que tampoco quiero desvelar mucho No me desveles No me desveles No me desveles No me desveles Entonces no voy a seguir escarbando Y antes de los 14 años Tenías como... Te gustaba mucho la fantasía y... A través de los libros o el cine o... A mí el género de fantasía, leerle nunca me ha gustado Me ha gustado si ver alguna película o tal Pero de género de lectura A mí que me gusta es el de la novela El de la novela El de la novela pero romántica Que es... Y que acaba bien Si acaba mal ya no... No me desveles No me desveles No me desveles Te traiga... El de la novela Te... Te... Permanezca el interés Durante varios capítulos Durante toda la historia Yo creo que es difícil Porque hay que conseguir encontrar De cierta manera Es... Esa conexión entre la lógica Y la magia Yo creo que sí, he leído muchos libros de fantasía que a los que me gustaban, y luego me edicionaban, y otros que sí que se conocen, pero más en pocos. Yo creo que eso pasa en todos los libros. Hay géneros que es más acentuado que en otros. Porque hay géneros que, aunque pueden llegar a ser buenas rameras, es más fácil de escribir que otros. Es que el género de fantasía es muy complicado, precisamente porque muchas de las cosas de la ciencia tienen que desaparecer. Tienen que encontrar ese juego un poco entre las dos cosas para que no se pierda el interés. Yo reconozco que historias de fantasía son muy buenas, y otras que no. Yo no recuerdo que cogerlas. Entre ti. Has dicho que la inspiración o así te surgió de sueños, que a veces te pasa que te despiertas sobresaltada y tiendes a escribirlo. ¿Cómo recuerdas el proceso de plasmar esos sueños a un libro? ¿De convertir esas ideas que te asaltaban en una trilogía, en este caso? Pues, yo lo recuerdo bien, yo lo recuerdo en plan de, he soñado esto, encaja con esto. Porque es que no son sueños aislados, son sueños como continuación. Entonces, algunos personajes están basados en amistades y tal, pero el resto, por ejemplo, cuando aparecen las arpías y tal, todo eso lo he soñado. Entonces... O sea que no te fue complicado pasarlo de tu mente al papel? No. Lo que me está siendo complicado es pasarlo el papel a digital. ¿Has escrito algo más? ¿O sigues escribiendo? Sigo escribiendo, pero son historias que no llegan, digamos, a terminar de convencerme. No. ¿De fantasía siempre o...? No. He intentado tirar por otros campos. No tirar por otros campos, simplemente pues me ha surgido escribir de X cosa y luego no... ¿Una cuaja? Una cuaja. Y sigo escribiendo a mano. Yo en mi ordenador todavía no... Yo a mano y en el ordenador. No. ¿Hay algún escritor que te haya influido o algún libro que hayas leído que te haya influido? No. Porque, por ejemplo, te voy a decir que me gusta mucho Federico Moción, pero es que no tiene que ver con fantasía ni eso. ¿Y lo de retratar algunos de tus amigos en un personaje, qué tal se lleva? Sí. ¿Qué tal lo llevo? Lo llevo bastante bien. Cuando les he dicho, ¿puedo poner algún otro personaje? Lo voy a acentuar o voy a... No se van a notar que eres tú, voy a cambiar el físico, voy a cambiar el nombre, voy a cambiar... No han tenido ningún problema. De hecho, me han dicho, ¿qué necesitas? No sé qué. O sea, que lo han llevado... Que lo han llevado bien. ¿Que lo han llevado bien? No sé si les has tratado bien, ¿no? Normalmente, ¿eh? Si el personaje lo ha sufrido mucho. Bueno, luego me dice, pero ¿cómo me matas así? Y yo... Bueno... Es que va con esta idea de estar aquí. Sí, también es... Sigamos, que la entrada en el cortijo Los callos del personaje que estaba basado en ellos, Muchas gracias por lo que se ha hecho. Bueno, luego siempre lo arreglo en plan de, bueno, es posible que vuelvas a vivir. ¿Alguna cosa más? Comentario. ¿Te ha costado mucho decidirte cuando uno es de las muertes de esas personas? Pues, oye, ¿ya tenías algunas intenciones de que creaste? Oye, no sé. ¿A Carlos le tenías su tenencia? Sí. Pero, por ejemplo, hay un personaje que se llama Iván, o sea, en el libro, que me costó mucho. Pero es que tenía que eliminarle porque, si no, no avanzaba la historia del segundo libro como quería. Sí, de la serfa. Pero sí, él sí me costó, fue un plan de... Me cogió el cariño y... Y de todas las... Bajas... En tu opinión, ¿cuál ha sido con el que más cruel has sido? Con el que has dicho, mira, majo. Aparte de Carlos, que tengo claro que estabas decepcion desde el principio, con el que has dicho, mira, majo. Te tocó. Puta la y media. Quizás con el que ha sido, ha sido con Iván. Pero, más que por la muerte y cómo muere, lo que deja... Atrás. Sí, te deja atrás. ¿Y algún personaje que le hayas dejado vivo y hayas tenido pesares de que siga vivo? Marta. La protagonista. Quitando a Marta. Nadie. Es que... Es que si no nos desvela el libro. Pobre chiquillo. No nos puede contar más. Bueno, por contar puedo, pero... Mejor no. ¿Y has presentado el libro en más sitios o tienes ganas de presentarlo en otro lado? Sí. He presentado en el Instituto Mesayel de Torravega, he presentado en Peña Castillo, voy a presentar en Santa Clara, he presentado en Espacio Joven, he presentado en la librería Esmeraldo de Torravega, he presentado en el Centro Cívico de Peña Castillo, y que yo voy a recordar ahora mismo, no me voy a presentar en un sitio más. Aquí, también. Y de momento... Tengo pensado presentar en Aureka, pero de momento siempre. Y sí, claro, tengo pensado presentar en unos sitios, moverme, ir poco a poco sacando los libros y dándome a conocer. ¿Alguna pregunta de lo que queréis saber de la trilogía? ¿Para cuándo tienes pensado hacer la publicación del segundo libro? ¿Estás esperando a las ventas del otro? Porque me imagino que... Claro, en cuanto recupere un poco el dinero, o en cuanto retrabajas, en cuanto trabajo no necesito recuperar el dinero. Pero sí, en cuanto recupere, en cuanto venda los libros que tengo en stock, yo recupero el dinero que impartí, entonces... Sería publicar, buscar una editorial quizás más barata para poder publicar el segundo, el tercero fondo, y volver a un vuelo. ¿Y qué tal te ha ido el dejarlo en librerías? ¿Cómo se comportan las librerías cuando dejas eso? Bueno, en un principio muchos me dicen que funcionan por catálogo, o sea, porque tú vas y dices, quiero tal libro. Y entonces sacan su base de datos y dicen, vale, le hay en stock o le piten directamente a las editoriales. Por ejemplo, el estudio trabaja así, tiene el catálogo ellos y directamente trabaja con esta editorial. Entonces, tú vas y les preguntas, ¿quiero el libro o no me lo tengo en ti? Y te dicen, vale, en dos días lo tienes. No tienen stock. Pero digo para... no tienen stock ni tenerlo en la librería ni nada. No, por ejemplo, la librería Esmeralda sí la tiene, y vosotros también la tenéis. O sea, que hay librerías que son reacias a... No es que sean... no es que sean reacias, a ver, es que trabajan con la editorial esta, y ellos les dan, digamos, unas cuotas a seguir, y en este caso es uno de los libros que tiene que ser por pedido. Ellos no lo han visto con suficiente oferta como para tener en stock cinco libros. Pero bueno, como para promocionarlo y eso, ¿no? Es una de las cosas por las que también quiero cambiarme a editorial, porque no publicitan lo suficiente, no... Sí, te lo tienes que curar tú todo. Claro. Bueno, a ver, eh, yo me cartego en la chica de Rusia, la comenté del libro y tal. ¿Te importaría que yo le haga una crítica y que la mande pasajes que más me han gustado del libro para ver qué opino? No tengo ningún problema. Yo ya pregunto por si acaso. Y ya te dije que yo, a mí me gustaría saber tu opinión, tu opinión y la de que vaya a leer el libro, que eso ayuda a crecer tanto como persona como para... Sí, pero es que es claro, cuando incluyes pasajes que a ti te gustan o tanto, pues mira, mejor pregunta primero... Sí, sí, sin ningún problema. Que salta multa. Sí. ¿Alguna pasada? Bueno, pues ya está. Muchas gracias por vuestra asustancia y vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y por presentarnos el libro. Y por escribirle. El libro, el contrato, saber el precio, algo que costó... Algo que ya me lo dijiste y me quedé, digo, joder... Digo, Verónica, lo llevas crudo. El contrato... El contrato... Bueno, está libre. ¿En la serie? También sí. Tienes una mía, ¿no? ¿Eh? Tienes una mía. Sí. Es precioso. Lesslie del norte. No. No. No, no. Gracias por ver el video